... diferentes aspectos que van desde el gobierno de Dato hasta todos los aspectos de los ámbitos sectoriales y de los distintos ámbitos sectoriales, así también las palancas tecnológicas y también todos los agentes del ecosistema y cómo deben participar aquí. ¿Os parece bien? Depende. Pues vamos a empezar y para ello vamos a entrar primero a la hora, me gustaría quitarlo y ya se vea. Muchas gracias. Vamos a empezar y vamos a empezar en un primer bloque donde me gustaría que cada uno de vosotros compartiera vuestras estrategias de digitalización en el fondo y el rol, el papel que están jugando todos los temas de data e inteligencia artificial en dichas estrategias. En particular muchos de vosotros, como es el caso de Firmirando María, estáis con toda la estrategia de inteligencia artificial y es un tema relevante y si no te importa empezar tú misma compartiendo esta primera reflexión, muchas gracias. A ver. Pues muchas gracias Marius, un placer repetir mesa contigo este año en esta segunda edición del DEL en Málaga y sobre todo con mis compañeros de viaje de este ratito, a los que admiro y quiero y compartimos mucho y mejoramos. Yo creo que España en definitiva a través de nuestras administraciones. Bueno, la pregunta puede ser muy amplia en cuanto a las estrategias de digitalización que desde la Junta de Andalucía estamos poniendo en marcha, pero sí que me gustaría centrarme, si te parece, en la estrategia de IA, que además anunció ayer nuestro presidente que se aprobaría la semana que viene, el Consejo de Gobierno. Y bueno, comentaros un poco que cuando se inicia la traducción de la Agencia Digital de Andalucía, que ahora dos años, en abril de hace dos años, abril del 21, lo primero que hicimos fue identificar en qué tecnologías y en qué áreas concretas nos íbamos a focalizar con el claro objetivo de cambiar nuestra región. Aquí vamos persiguiendo posicionar a Andalucía en una situación líder, no solamente en España, sino también en Europa. Pensamos que hay que ser ambiciosos porque de esa manera después te quedará donde te quedes, pero siempre se mira a medio y largo plazo y con ilusión y pasión, que también lo comentamos. Entonces vimos que nos íbamos a centrar en la ciberseguridad por razones obvias y con el ecosistema de ciber que tenemos en Málaga, que a la estrategia del ciber la aprobamos el año pasado, en el último trimestre del año, y la otra área en la que nos queríamos focalizar era el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Y por qué establecer una estrategia de IA independiente del resto de estrategias que tenemos ahora mismo en curso? Bueno, pues porque analizando todo el ecosistema del que hablabas antes, es importantísimo fortalecer y argumentar de alguna manera en torno a todo el ecosistema y ahí la administración pública juega un papel fundamental a la hora de impulsar y de coordinar. Pues resulta que en Andalucía tenemos en el ámbito universitario unas universidades de muchísimo prestigio desde el punto de vista de la investigación científica de IA, se destaca básicamente la Universidad de Granada, que está en el top 5 de todas las universidades del mundo en este sentido. Tenemos investigadores específicos y muy buenos que además apoyan mucho y que son muy proactivos, muy dinámicos, que a veces en la academia pues no siempre se tiene esa habilidad o esa cualidad. Por otro lado, la parte empresarial, importantísima. Hicimos un análisis de cuáles eran las empresas que en nuestra comunidad estaban posicionadas en materia de IA y superaban el centenar, más del 80% encima eran netamente andaluzas, con muchos centros de investigación, de intercambio de datos, con unas infraestructuras muy potentes. Por lo tanto, la segunda pieza o la segunda pata de este ecosistema, que es el tema empresarial, también era potente y iba a sumar mucho, necesitaba el apoyo de la administración, que es la tercera pata, porque a veces la administración únicamente actúa como facilitadora. Lo que hacemos es eso, es impulsar, es orquestar, simplificando la manera en la que las empresas deciden invertir en un territorio. Y en este sentido, por parte de la Junta de Andalucía, el liderazgo político que se necesita para que una administración mire al frente y apueste por las tecnologías, pues yo creo que es evidente que es total y eso nos ha beneficiado de dar un salto importantísimo en nuestra Junta de Andalucía y por ende en la región, en Andalucía. Entonces pusimos en marcha hace un año la estrategia digital de inteligencia artificial con 50 expertos, 25 en concreto de fuera de la Junta de Andalucía, fue un elenco, lo está haciendo porque siguen colaborando con nosotros, un elenco de expertos de máximo nivel, la mayoría de ellos andaluces en el exterior, en grandes multinacionales, también en startups, la parte de reservas de Europa, liderando en el caso, siempre pongo el caso de Juan Bernabé, porque es un investigador maravilloso andaluz que apuesta por Andalucía con un carácter muy personificado y que es el responsable de research de IBM en Europa. Y bueno, gracias a este grupo de expertos de IA, pues hemos avanzado durante todo un año y ahora concluimos, después de más de 200 aportaciones, una vez que pusimos la estrategia de IA para audiencia pública y tramitación, información pública para que todo el mundo pudiera opinar y enriquecerla, pues la semana que viene ya la aprobamos. Entonces, básicamente, tenemos varios pilares, lo nuestro es una estrategia de inteligencia artificial muy centrada en las personas, somos conscientes de que hay que diluir y dar mucha información de cuáles son los riesgos que hay en IA para los ciudadanos, hay mucho desconocimiento, mucho sobresalto también en los medios de comunicación y en el día a día y esto claramente nuestra estrategia de inteligencia artificial va orientada a las personas. La parte de administración pública, por supuesto, al final la estrategia de IA es una estrategia transversal a todas las áreas del gobierno, la hemos dicho antes en la ponencia de telefónica y los ejemplos que nos ponían, afecta a todas las áreas y por lo tanto en el ADN de la administración hay que inculcar y hay que ir metiendo cómo vamos avanzando hacia estas nuevas estrategias digitales que son complejas porque siempre hablamos del salto, que está siendo una señal ya, del salto generacional que se van a producir en las administraciones en 10 años y esto es muy importante porque es el momento justo para ir introduciendo este tipo de tecnologías el 50% de los empleados públicos en 10 años ya no entrarán, entonces es un buen momento para robotizar, incluir y empezar a utilizar la inteligencia artificial. Y después está la parte del talento, ya voy a terminar, la parte del talento que es una cuestión clave, ya hace, si nos parece, pues ya profundizamos a continuación y la parte del ecosistema para crear realmente en este fomento del uso de la IA pues un ecosistema que sea proactivo, dinámico, atractivo para en definitiva brindar oportunidades en el desarrollo profesional de empresas, investigadores y académicos. Simplemente quería resaltar antes el carácter inclusivo que también me comentabas antes y que el propio consejero presentaba esta mañana en el foro de modernización y digitalización de las historias públicas. Pues muchas gracias María. Vamos Ignacio, que sé que en la Junta estáis impulsando un plan de modernización digital también muy relevante y me has explicado que el dato juega ahí también un papel clave. Y me has explicado algunos de los grandes retos con los que habéis tenido que lidiar. ¿Nos puedes compartir un poquito las grandes líneas de ese plan y qué juega ahí? ¿Los datos? Nombre de todos, muchas gracias por invitarme y por poder compartir este dato tan agradable, tan fructífero y enriquecedor. Porque la verdad y compartirlo con Fernando, Javier y María a hablar del dato, pues para mí es maravilloso. Nosotros, efectivamente, el plan de modernización digital de la Junta de Esteladura 2020-2024, hemos pasado al ecuador del plan. Una de nuestras prioridades es orientarnos, orientar la actuación al dato, protegiendo la información y garantizando su acceso. Y bueno, el estado actual, en resumen, es que ya estamos trabajando sobre el dato. Ya nos planteamos hacer cosas que nos permiten respetar nuestra filosofía de llevar a cabo una transformación digital a nivel organizativo, a nivel funcional y a nivel tecnológico. Hemos trabajado en una primera parte del plan sobre la información, centralizar la información, alrededor de eso reorganizar tareas y funciones de los empleados públicos, dar una normativa que nos permita desarrollar otras actuaciones. Y ahora estamos en ese momento de seguir respetando nuestros principios. Yo hablaría de tres cosas. La primera, tratar de privacidad y seguridad del diseño, del respeto de cualquier cosa que tenga información. En una administración pública, ya os voy a imaginar que son muchas. La segunda es, claramente, dato único, aspiración. Tenemos una aspiración, obviamente, de dato único, favorecer la interoperabilidad, gobernanza. Todo eso nos lleva a una clara gobernanza entre la organización. Y la tercera, orientación al usuario. Y el usuario es tanto el empleado público, respecto de la forma en que va a ofrecer gestionar los servicios públicos como por parte del ciudadano, que al final va a acceder a unos servicios públicos, acorde a una expectativa, teniendo en cuenta que, además, en este sentido, debo decir que la administración pública, la variedad de destinatarios de esos servicios, ya están en torno a cinco generaciones diferentes, o sea, creo, ¿no?, cinco o cuatro, lo cual supone un verdadero reto garantizar, como yo siempre digo, su derecho de respeto que viene en la ley de procedimiento administrativo. ¿Y qué casos de uso? Pues hemos hecho ya en este tiempo, por ejemplo, hicimos un procedimiento, una plataforma cloud para repartir ayudas que la basamos en la interoperabilidad e integración con sistemas de la Administración General del Estado para repartir en muy poco tiempo, producir los brazos de respuesta y dar ayudas en torno a 60 millones de euros, lo cual nos ha servido a su vez para generar esa confianza en la propia organización de que trabajar sobre el dato, trabajar sobre la interoperabilidad, trabajar colaborativamente son cosas que nos ayudan, que favorecen lo que aspiramos. Y ahora estamos trabajando en otro modelo, que es a propósito de un proyecto muy corporativo, que es una plataforma de tramitación y archivo electrónico, sobre la base de eso, alrededor de la recopilación de información que estamos haciendo, que estamos sometiendo a las unidades de gestión, a una que nos digan exactamente todo lo que hacen, donde tienen las cosas, bueno, un proceso de depuración bastante significativo, estamos empezando a trabajar sobre la idea de los eventos, tanto hechos vitales, como soy desempleado, como circunstancias que afectan a las empresas. Estamos tratando de identificar datos que son comunes en distintos procedimientos, tanto por ejemplo hemos empezado con colectivos vulnerables y al final el propósito de eso es cambiar el modelo de gestión. ¿Por qué? Porque sabemos que hay determinados tipos de ayuda que venimos dando las administraciones públicas, por lo menos en Extremadura, y luego la realidad es que esas ayudas tienen poco impacto en los beneficiarios, lo cual nos hace pensar que tenemos que cambiar cómo gestionamos esas ayudas. Y eso tiene que venir desde el propio diseño. Y ese es el valor, así es como llegamos a las unidades de negocio, a que son varias, les contamos el caso de uso y realmente ellos ven que van a tener mucho impacto, que se van a favorecer, que se va a producir una liberación de cargas de trabajo y eso genera adopción y seguimiento del proyecto. Ya veremos cómo acaba, pero de momento estamos trabajando en ese nivel. Es muy interesante. Ese repensar esos servicios, desde el diseño, y tal como dice Gartner, con un concepto de experiencia total, tanto en la parte de ciudadana como en la parte del empleado público, pues yo creo que es un muy buen ejemplo también de cómo juegan los datos en esa definición. Muchas gracias Ignacio, Javier, vamos ahora, porque estáis ahí con la Agencia de Transformación Digital, además con una reciente y flamante nueva sede que habéis presentado recientemente y con un plan también muy ambicioso dentro de toda la estrategia de transformación digital. ¿Qué nos destacas ahí de tu plan estratégico y de los datos como juegan en ellos? Bueno, lo primero, darle las gracias al DES por la invitación, por contar con la región de Murcia para estar hoy aquí compartiendo panel con grandes amigos y grandes profesionales. Nosotros, por entrar en la pregunta, el pasado 1 de junio presentábamos la Agenda Digital 2022-2027 de la Región de Murcia. Era nuestro plan, nuestra hoja de ruta para convertir a la región en una auténtica región digital y ser un referente. Decía María que ellos son ambiciosos, quieren ser referencia y nosotros también. Nosotros queremos competir sanamente con el resto de comunidades autónomas por ser una referencia en el ámbito digital. Es cierto que no somos, decíamos en la presentación, que por aquí veo muchas caras que algunos estuvisteis allí en la presentación de la agencia de transformación digital que hicimos en marzo, que es verdad que no somos los más grandes, tampoco somos probablemente los que más presupuesto tenemos, pero yo creo que con el permiso de mis compañeros sí somos los que más ganas, los que más ilusión y los que más trabajo le vamos a ver. Con esa idea, cuando empezó la legislatura en el año 2019, toda la parte de digitalización estaba dividida por una dirección general de informática, otra dirección general de transformación digital, luego estaba la parte del servicio murciano de salud, incluso una fundación, y nos paramos a pensar en cómo veíamos el horizonte de la digitalización en nuestra región en los próximos años. Empezamos a elaborar el plan de la agenda digital 2022-2027, un proyecto que va a tener más de 600 millones de euros de presupuesto, un presupuesto importante para nuestra región, y el proyecto fundamental dentro de esta hoja de ruta era la agencia de transformación digital, porque lo que pensamos era que teníamos que unificar todo el ámbito TI. Si bien es cierto que hay otras comunidades autónomas que tienen agencias, como la ADA, Madrid Digital, CETITI, etc., nosotros también buscábamos esa diferenciación, y como digo, al ser una región pequeñita, pues cómo teníamos que hacer un mejor uso de los recursos. Y lo que decimos fue, estas direcciones que he comentado que empezaron la legislatura, pues las unificamos todas, y que hemos creado el pasado mes de octubre, se creó por ley la agencia de transformación digital, la presentamos, como he dicho, en marzo de este año, lo presentó el presidente, y es la primera agencia que tiene el 100% de las competencias digitales bajo un mismo organismo. Estamos hablando de educación, administración, industria, pero sobre todo también de la parte de salud. Nosotros creemos que al tener una agencia, una única agencia, con todo el 100%, a mí me gusta decir que allá donde haya un 1 o un 0 en la región de Murcia, está la ATB, la agencia de transformación digital, y nos va a permitir tener grandes proyectos, y grandes proyectos que van a ser mucho más eficientes de lo que venían siendo. Por ejemplo, en el ámbito de data center, que no tiene mucho sentido que la parte de administración tuviera una estrategia, y que la parte del Servicio Murciano de Salud, pues tuviera otra. Ahora vamos a tener el mismo. Igual en el ámbito del dato, estamos trabajando, aunque el data link sanitario, obviamente, tiene su especificidad concreta, estamos trabajando en que tengamos esa única estrategia a nivel de infraestructura, a nivel... Luego lo comentaremos. Pero en definitiva, estamos trabajando... O sea, esa es la apuesta que ha hecho la región de Murcia, una agencia que tiene dos objetivos principales. Por un lado, transformar digitalmente nuestra administración. Y también ser un referente, como he dicho, una semilla sobre la que crezca un ecosistema digital que permita que las grandes empresas quieran venir a nuestra región. No vamos a decir nombres, pero ya hay empresas que están viniendo en los últimos meses a instalarse en nuestra región. Tenemos talento, tenemos tres universidades, tenemos buena gente, los precios en Murcia, que son relativamente comedidos, y, por favor, se comen muy bien, tenemos buen tiempo... No sé, yo invito a todos que podáis venir a la región, los que no la conozcáis, los que la conozcáis, que vengáis también porque merece la pena. Y de ahí que estas empresas tecnológicas, yo creo que tengan a la región, por lo menos en el mapa, que puedan venir aquí y al amparo de la ATD, de la Agencia de Transformación Digital, puedan trabajar con nosotros y que se cree un ecosistema de empresas locales alrededor de la agencia y alrededor de estas grandes empresas con las que contamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Ya veis que aquí las tres T's están sonando mucho, ¿eh? Tenacidad, talento y trabajo y empeño. Muchas gracias, Javier. Fernando, tenéis un plan y unos objetivos estratégicos de digitalización alrededor del dato con una visión, yo creo que puedes decir de las más holísticas que también he visto en cuanto al dato, que van desde la gobernanza a esa visión de los datos de ciudad como un activo y como un bien público. ¿Qué nos destaca de vuestra estrategia y de los datos? Bueno, pues, primeramente, buenos días, muchísimas gracias. No puedo decir más que lo que han dicho mis compañeros, es un privilegio, un honor estar aquí con estos profesionales y amigos. Los gente de los nacionales, las administraciones, lo llevamos muy bien y colaboramos, cooperamos y nos coordinamos. Y esto es fundamental, si queremos de verdad dar servicio a los ciudadanos en el país, que es necesario que todos colaboremos y es así. Bueno, efectivamente, Madrid es una muy gran ciudad, como has dicho, una ciudad muy grande, compleja, casi sería un país intermedio de la Unión Europea. Y, digamos, el alcalde en este mandato, que era de la Universidad Digital, con esa visión de impulsar la transformación digital. A mí a veces me preguntaban, ¿qué es eso de la transformación digital? Y por definirlo, lo que tiene que ver con Madrid, y que está muy relacionado con datos, y así lo escribió, digo, es utilizar la tecnología y los datos que genera la ciudad para tener un Madrid más atractivo, más competitivo, con mejor calidad de vida para sus ciudadanos, con un elemento más eficiente y más solidario. Que llegue a todos, que es un poco la línea que hemos hablado todos y nos ha dicho, y eso es para nosotros, ¿no? Es una manera de hablar, para quedar bien, y eso así lo entendemos, porque creemos que la tecnología es la principal herramienta de transformación social. Lo que hemos estado haciendo es trabajar alrededor de, por un lado, una estrategia grande, ambiciosa, pero realista, y también, digamos, con medidas de corto plazo. La estrategia de transformación digital de Madrid tiene tres ejes principales, que son servicios digitales para todos, inteligencia de ciudadanos, con todo lo que tiene que ver datos y seguridad, y Madrid como polo de atracción internacional. Y como ves, los datos están insertos en todos los elementos, porque los datos, la utilización eficiente de los datos, con inteligencia artificial, que llegan, con capacidad de computador, hacerles la manera de conseguir estos objetivos que queremos. Y, bueno, digamos, dentro de esta estrategia hay una parte importante que es cómo dar una visión transversal a la ciudad. Claro, las ciudades son unas ciudades complejas. Hablamos mucho de estrategia de datos, y yo veo que a veces hablamos muy poco de calidad de los datos y los datos de gestión. Y las aplicaciones de gestión, los datos no caen del cielo, salen de nuestras aplicaciones de gestión, salen del IoT de la ciudad. Nosotros hemos trabajado mucho en todos esos temas transversales a las áreas para intentar que avancemos de forma uniforme, pero al mismo tiempo no frenar a las áreas. Es decir, permitirles tener autonomía, pero a medio plazo, pues tener esa coherencia, esa integridad que nos es muy necesaria. Para ello hemos creado algunos elementos fundamentales. El centro de ciberseguridad, que nos saca ahora aquí en la crónica, entonces es fundamental. Hemos creado un centro de ciberseguridad, mucho de ver con datos también. Nosotros tenemos atacas permanentemente, como todos, y el fin de semana pasado tenemos uno importante, que no ha tenido reflejo, no lo lo vimos. Hemos creado un laboratorio IoT, porque, aparte de las obligaciones de gestión, todo lo que tiene que ver con los dispositivos de la ciudad es importante que nazcan interoperables, a nivel bajo, y con ciberseguridad, donde podremos extraer un montón de datos. Hemos trabajado en muchas áreas. Una, especialmente, administración digital. Madrid ha evolucionado prácticamente según administración analógica o digital. El portado está a vuelta de 80, 20, 20, 80, y generalizando toda la tramitación electrónica, siendo prácticamente documentada por cierto papel. Y esos son datos. Yo puedo decir que cuando llegamos a Madrid, prácticamente preguntas a veces, datos de gestión en tiempo real de calidad, y a veces no los hay. Hablamos de grandes cosas, pero hay que trabajar a veces en el nivel bajo. Y bueno, ahora pues estamos trabajando, como comentabas en grandes proyectos, tal vez sale el género de la ciudad. También un gran concepto, pero algo relacionado con datos, o integrar todos los centros de mando y control de la ciudad, o tener esta estrategia que dicen de data driven en la ciudad, para realmente gestionar con datos. Y tenemos experiencias en todas las áreas. Un laboratorio tributario, un cuadro de mando fundamentalmente en las áreas, en movilidad, en servicios sociales. Y estamos trabajando pues al mismo tiempo, ya lo dejo aquí porque tengamos un poco de tiempo, en este tema estratégico, transversal, pero al mismo tiempo apoyando a las áreas, porque de verdad, de verdad, es muy importante tomar decisiones en tiempo real, o planificar con datos de calidad. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que es... No había una forma mejor de explicarlo. Y este carácter, data driven, como decías tú, que en definitiva es lo que todos, de distinta forma, estáis resaltando que forma parte de vuestros planes estratégicos. Ahora... Uy, esto se me ha puesto ya en naranja. Qué mal. Me cansamos. Bien, vamos a entrar en un bloque donde no querría salir de este debate sin entrar un poquito más de detalle en algunos temas, en concreto alrededor de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que, como estamos viendo, ya forma parte del carácter disruptivo de la misma, ya forma parte de cómo se están replanteando tanto su impacto en los propios procesos administrativos o con el planteamiento de determinados servicios a la ciudadanía. Y una inteligencia artificial, además, que mucho más allá de la propia inteligencia artificial generativa que tanto se habla actualmente, pues bueno, estamos viviendo y experimentando un proceso que yo diría de democratización acelerada, brutal, en la adopción de la misma y entrenos y datas sobre data sets que antes tardaban mucho tiempo, ahora se podía hacer con un gamer en su casa accediendo a muchos data sets. Todo este impacto de la inteligencia artificial, con su carácter más disruptivo, ¿cómo lo estáis viviendo desde lo público? ¿Estáis ya viendo casos de aplicabilidad concretos? ¿Estáis viendo sectores en los que puede haber un mayor recorrido? ¿Os estáis replanteando el funcionamiento en alguno de estos casos en este contexto? Aquí, si quieres empezar tú, como queráis, ¿eh? Yo creo que aquí empieza María, si te parece bien. Vale, perfecto. Si nosotros realmente tenemos casos concretos de inteligencia artificial en varios sectores de la administración, el tema del turismo, estábamos también antes de la presentación anterior, con la posibilidad utilizando ya para predecir el carácter predictivo de la llegada de viajeros en avión en la época sobre todo más turística, entonces predicción turística y clarificación súper importante en el tema del turismo. En el tema educativo, muy importante utilizar la IA para la identificación del abandono escolar, por ejemplo, para identificar las necesidades del profesorado, necesidades de comedores, necesidad de formación y acceso a ciclos formativos, también lo estamos aplicando ya en la parte educativa. En la parte de justicia, con el tema de procesar el audio de las sesiones y de los juicios que se celebran a diario del Banco Andaluz, basarlo a texto, a la textualización, que también son iniciativas también muy promovidas por el Ministerio de Justicia y por el que nosotros vamos de la mano. Eso con respecto a tres áreas claves. Por otra parte, pusimos chatbot, hace un par de años en áreas concretas, temas de servicios y trámites generales, empleo público, tiene mucha demanda de información, temas sanitarios también, eso por esta parte. Y ahora, hemos adjudicado hace poquito un contrato de asistentes virtuales en el que vamos a dar el salto al tema de voz, que no lo tenemos hasta ahora. Incluso se podrán pedir cita por via chat y también la conexión con los sistemas de interno de tramitación para poder dar información sobre información personalizada. y ahí lo dejo, porque si no, no deja hablar a mi cómic. Ignacio, ¿sectores, o Javier, Fernando, ¿sectores que estáis trabajando ahora o cómo lo estáis viviendo? Como decía, literalmente. Yo creo que el tema ha sido la reconoción, desde luego, que a nosotros, que yo creo que en general, la Unión Mundial, que ha supuesto este chat de gente red, que eso, evidentemente, a nosotros, todo lo nos ha marcado. Nosotros teníamos chatbot en la asistencia de atención al ciudadano para la cita previa, y de hecho, a propósito de la línea de lo que os comentaba anteriormente, de la liberación de horas, teníamos ya un mini programa para que, para trabajar sobre ese chatbot en hacer pruebas-error, de crear una interacción mayor con el ciudadano, a la vista de los principales trámites o algunos de los trámites. Lo que ha pasado con la gente, es que esto nos ha cambiado un poco totalmente, porque tenemos una base de conocimiento, de información, y vemos que es una tecnología que evidentemente es muy disruptiva. en esa línea, evidentemente, todo lo que sea favorecer, insistimos, la experiencia del usuario y, al final, la adopción de la tecnología, es nuestro propósito. Por otra parte, hemos hecho una cosa que yo creo que, a lo mejor, no hemos hecho una estrategia, pero sí lo que hemos querido, a través de una norma con gran rango de ley, establecer el marco que en Extremadura de inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista empresarial, es decir, queremos crear ese polo de inversión en inteligencia artificial, pero desde el punto de vista también del procedimiento administrativo, que ya somos una administración, que hemos dicho, que con un objetivo claro que se ha generado en la sociedad, mucha, que va a pasar con esto de la inteligencia artificial, con un objetivo de transmitir confianza en las relaciones electrónicas, con lo cual, se ha establecido a nivel, con rango de ley, que cuando haya algún procedimiento administrativo en el que va a intervenir la inteligencia artificial en la resolución de los mismos, ya hemos incorporado y hemos dicho claramente que en el proceso de la elaboración de la disposición de carácter general se dará información pública sobre el urbanismo en todos los... Yo creo que las administraciones tenemos ahora ahí una oportunidad tremenda, una oportunidad de cara al ciudadano y de cara a las empresas. ¿Por qué? Porque la administración siempre, siempre... Yo creo que el ciudadano nos mira mal, ¿no? Siempre, oye, para llegar... El ciudadano no entiende que pueda hacer una transferencia de cientos de miles de euros por su teléfono móvil y que no los pueda pedir un certificado de empadronamiento, por ejemplo, ¿no? Y eso hoy en día todavía sigue pasando. Yo creo que las administraciones ahora mismo con toda la revolución que está suponiendo, ya no tanto la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial viene desde los años 50 y Siri, Google Maps, todo esto usa inteligencia artificial, pero sí que es verdad que el chat GPT yo creo que ha venido a ponerlo por lo menos en boca de todo el mundo y abrir un debate que yo creo que... que yo creo que es necesario, que también podemos hablar de la regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que las administraciones tenemos que apostar por la inteligencia artificial, los ciudadanos. O sea, es la oportunidad de volver a ganarnos a los ciudadanos que puedan hacer trámites. Imagínate que llega una página web de una sede electrónica de una administración y pueda decir, oye, necesito sacarme el certificado de familia numerosa. No me expliques cómo, dámelo directamente, ¿no? Y que con esa pregunta, el ciudadano, con esa petición, el ciudadano directamente pueda obtener su... Te termino ya. El ciudadano pueda obtener su certificado o lo que sea, ¿no? Con lo cual yo creo que las administraciones tenemos que invertir en esta tecnología y insisto en que creo que es una... que es una oportunidad que nos podemos botejar en el campo. Muchas gracias, Javier. Fernando. Bueno, pues... Hace tres semanas tenía que dar un curso de temas de inteligencia artificial dentro de Madrid donde había como 30 sitios donde estábamos trabajando y ese mismo día salía la noticia de que el principal en un curso había firmado un manifiesto de que podía ser un peligro para la extinción. Así que no tenía nada. No me quedé preocupado para que se vaya a contribuir. Yo soy un tecnooptimista, yo creo, igual que es Javier, que la inteligencia artificial es una nueva frontera que nos va a permitir mejorar los servicios públicos y que va a potenciar la inteligencia natural de las personas, no sustituirlas en general. Claro, como cualquier revolución industrial, estoy convencido con todos los cuidados que tenemos que tener con muchos aspectos científicos como siempre lo hemos tenido, de que estos traen nuevos. Pero, claro, solucionar la inteligencia artificial todo el mundo que pensamos ahora en ChatGP. ¿Cuál es la frontera de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la frontera? Hace 20 años una máquina ganaba el campeón mundial de ajedrez y eso era la RP, la inteligencia. Ahora no lo normal. Juegan una máquina contra otra. Vamos al móvil y vamos al móvil y vamos al móvil. Claro, hay muchas soluciones de tratamiento de voz, de tratamiento de imágenes y, por supuesto, de gestión de información. Y, por supuesto, de gestión de información. En Madrid, la verdad, tenemos bastantes soluciones alrededor de la gestión de documentos. Pero, mirad, hay unas que son clarísimas para todos. los dos, bueno, pues tenemos ahí un geoportal como es la referenciación de puntos donde a través de drones o aviones visualizamos todo lo que significa tratamiento de imágenes permite darnos, oye, cuánto perdió la ciudad en masa arbórea con filomena o qué tipo de ámboles tenemos o en qué tejado puede haber un problema de luminosis o cuál es la superficie y la energía que podríamos tener fotomotaica por toda la información que hay en los tejados. Hay infinitas soluciones. Y luego, por supuesto, todas las que tienen que ver con los datos. Es evidente que hay que tener cuidado porque hay que aplicar aspectos éticos que son la Unión Europea y nosotros, pues, lo seguiremos como siempre lo hemos seguido. Pero, de verdad, que yo pienso que tiene mucho más aspectos positivos que quizás la hiperpreocupación. Tenemos que preocuparnos como no lo hemos preocupado todavía. La Administración Ejército Federal trae un escenario nuevo de automatización. Hemos ido hablando de la informatización y la automatización. Ahora llegamos a la hiperautomatización, cosas que creíamos que solo podíamos hacer las personas sino hacer las primeras. Todo lo que se puede automatizar se va a automatizar y yo pienso que se va a incluir, como se está incluyendo ahora, en módulos concretos de sitios concretos de nuestra administración. Porque no tengamos una nube de inteligencia artificial que nos va a resolver la vida. Yo a veces, lo comentaba Javier, me parece... Claro, nosotros nos pasamos los técnicos, hablamos de la inteligencia artificial y luego un ciudadano nos llama para que, haciendo una administración ninguna, tendremos y no dejamos llegar. Pero bueno, estando en qué escenario. La inteligencia artificial tiene que servir precisamente para eso. Y ya digo que yo, en general, con todas las preocupaciones que yo he escrito hace muchos años sobre las preocupaciones, soy un tecnooptimista alrededor del uso de la inteligencia artificial bien empleada. Yo os veo a todos optimistas en ese replanteamiento de servicios a la ciudadanía, en esa transformación también del sector. Esa oportunidad de ganarse otra vez al ciudadano y la verdad es que, enhorabuena. Hoy no entramos, como decía Javier, en la parte más reguladora. Hoy se vota. Supongo que estáis a corriente. en el Parlamento Europeo la base reguladora que tiene que servir como base de negociación para todos los países sobre la IA. Ya veremos también a nivel macro esto qué sentido tiene entre Europa, China, Estados Unidos. Eso yo creo que nos da ya pie para el siguiente debate, a ver en qué punto estamos. Ahora ya se nos acabó el tiempo y para despedirnos yo querría recrear así como un poquito rápido el nube de tags o el nube de frases, las palabras que queréis que la audiencia se lleve. porque yo me llevo muchas. Me llevo optimismo, me llevo iniciativas a Ciudadanos, volverlo a ganar, inteligencia, nueva estrategia. ¿Qué? Pero aquello es súper rápido porque ya me estoy jugando el físico. Adelante. ¿Ya? ¿Sigues empezando? Rápido. Un momento histórico en la colaboración público-privada, administraciones y empresas sumando en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias. Yo diré por el último tema que la inteligencia artificial es para que las personas seamos más humanas. Es precisamente para eso. para que podamos hacer la línea de la automatización. Humanismos. Muchas gracias. Yo creo que estamos en el mejor momento que podemos estar para hacer una transformación digital de verdad en este país, y nosotros en Rusia especialmente también. Muchas gracias, Javier. Lo mismo. Tecnología en el mejor momento con un propósito. Y ese propósito es tecnología colaborando todos, administraciones, empresas privadas, públicos, con un propósito para mejorar la calidad de la vida de la gente. Pues muchísimas gracias. Yo aporto mis dos últimos, que son con los que empecé, que es conversación y reflexión, también necesaria en todo este contexto. Y como ya sabéis, María es de unos, hay un librito de filósofos con los que empezamos la sesión. Muchas gracias a todos vosotros.